Buenas tardes, bienvenidos a los alumnos de la Facultad de Medicina y a las sedes que nos escuchan. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy miércoles 4 de septiembre del presente año. Como habíamos quedado, que veríamos la segunda parte sobre la detección oportuna de cáncer de mama. Y obviamente tenemos con nosotros al doctor Teo, doctor Teofilo López Bustos, el doctor como la vez pasada les decía, él es especialista en oncología, está adscrito al Hospital de Especialidades y nuevamente está con nosotros para abordar el tema, la segunda parte de ese tema. Bienvenidos una vez más y vamos a iniciar con esta capacitación. Doctor Teo, pues ya sabe usted su casa. Gracias. Y adelante con su tema, por favor. A dar el tema de cáncer de mama, sobre todo la referencia oportuna, que es lo que nos importa. Y que sepan ustedes que las pacientes que refieran van a ser atendidas oportunamente. Entonces, los temas a tratar van a ser nuevamente epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. Dentro de la epidemiología, lo que habíamos comentado es que el cáncer de mama, dentro del sexo femenino, aquí está el globo can del 2008, que es de lo que tenemos, se presentaron 1.384.000 diagnósticos, que representa el 20% del total de cáncer en la mujer, que son aproximadamente 6 millones de casos de cáncer a nivel mundial. El cáncer, la importancia del tema del día de hoy es que las neoplasias, y seguramente esto lo habrán notado los estudiantes de medicina, que ahora en la clase de oncología cobran mayor importancia. Estamos hablando de que un 83% de las mujeres libra la enfermedad, o al menos tiene oportunidad de tomar muchos tratamientos, antes que forme parte de las estadísticas de parte del cáncer. Esto es muy importante, que el 17% que se diagnostica en Estados Unidos solamente fallece en el mismo año, que son 40.030 mujeres. Como vimos ahí los hombres también tienen riesgo de cáncer de mama, pero muy bajo riesgo, solamente pacientes, hombres que tienen familiares con mutaciones de los genes, como son los genes BRCA. Aquí vemos una gráfica que nos muestra cómo se ha comportado el cáncer de mama en el transcurso desde 1930. Tenemos una estabilidad en la incidencia de casos, y a partir de de 1995 empieza un descenso en la mortalidad. Esto, ¿a qué se debe este descenso en la mortalidad? Esto nuevamente son estadísticas de Estados Unidos, esto se debe a un diagnóstico temprano de la enfermedad y a un tratamiento oportuno, y aparte de ser tratados oportunamente a nuevos medicamentos que le dan mayor eficacia al tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos en México? En México, desafortunadamente, número uno, no tenemos estadísticas confiables de la enfermedad. Me di a la tarea de empezar a buscar unas estadísticas que todavía no están reflejadas acá, pero se calcula, por ejemplo, en el Centro Estatal de Oncología y Radioterapia se diagnosticaron en el 2012 97 casos. En el Hospital de Especialidades 95 casos. Fueron atendidos en el Hospital Civil 80 casos, en el Issste 80 casos y en el Seguro Social 63 casos. Esas son estadísticas que solamente la fuente, pues solamente son los archivos de los hospitales. Con esto estamos teniendo cerca de 400 diagnósticos de cáncer de mama en Oaxaca. ¿En México qué estamos teniendo? En México tenemos aproximadamente, por el Globocan, se estima que hubo 13,939 neoplasias de cáncer de mama. Pero la mortalidad fue de 5,217, calculados, para el mismo año. ¿Eso qué quiere decir? Un 37%. El pronóstico es totalmente diferente al que tenemos en nuestro país vecino, que es un país desarrollado. ¿A qué se debe este 37% de mortalidad? ¿En qué estamos fallando? Pues estamos fallando, obviamente, en los diagnósticos. El diagnóstico no se está haciendo en una etapa temprana, se está haciendo en una etapa tardía, donde ahorita platicando con unos compañeros, vemos los tumores muy grandes en la mama. Un tumor que prácticamente cualquiera que no estudió medicina diría, esta señora tiene un cáncer de mama. Pero nosotros no estamos aquí para eso, nosotros estamos para diagnosticar oportunamente a las pacientes. Para eso debemos de tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo que tiene la población. El cáncer de mama es esporádico en un 80%. Es decir, que nosotros no, ni nosotros mismos como médicos sabemos por qué es multifactorial. ¿Sí? Por el simple hecho de ser mujer, ya es un factor de riesgo. Y el 20% de estas neoplases, del 15 al 20%, se conocen acerca de unas mutaciones. Pero hay mutaciones que son desconocidas. ¿Sí? Vean cómo prácticamente el 50% no se conocen los genes que pueden estar implicados en el desarrollo del cáncer de mama. Solamente se puede, de este 20%, el 50% sí se sabe a qué genes son. Y de los más importantes son las mutaciones de los genes, BRCA1, el 20%, BRCA2, el 20%, CHEC2 y el TP53 en menos del 1%. Estos son los genes que están implicados. Actualmente no hay un tratamiento que incida en esta parte, pero vamos a ver cómo. Entonces, el 80% del cáncer de mama es esporádico, el 20% es genético y de este 20% solamente se ha encontrado la mitad que se deben a estos genes a mutaciones. Dentro de los factores de riesgos, entonces, aparte del genético está la edad. La edad de las mujeres, la mediana para el diagnóstico es 53 años. Eso no quiere decir que mujeres jóvenes, la mujer más joven que yo he visto con cáncer de mama, tiene 24 años y la más grande tengo pacientitas desde 90 años. Entonces, pero la gran mayoría de la población se va a encontrar entre los 53 años. La exposición a hormonas, tanto endógenas como exógenas. ¿Qué quiere decir? Ahorita va a ir una tabla de exposición a las hormonas, factores dietéticos, enfermedad benigna de la mama y factores ambientales. Dentro de los factores hormonales, los endógenos, que es la menarca temprana, empiezan a producir estrógenos de una manera, a una edad 11, 10 años. Menopausia tardía, mayor tiempo de exposición a estrógenos, nuliparidad, los embarazos hay una supresión de estrógenos, entonces que no tengan embarazos hay una mayor exposición a estos. La edad tardía del primer embarazo, la obesidad, una vez la obesidad en la premenopausia es protectora, porque hay un desequilibrio en las hormonas, sin embargo en la posmenopausia la principal fuente de estrógenos es el tejido graso, por lo tanto en la posmenopausia la obesidad es un factor de riesgo. Y el usar terapia de reemplazo hormonal posmenopausico aumenta el riesgo, es mínimo el riesgo, lo aumenta en dos veces o menos, sin embargo hay factor de riesgo y la oforectomía es protectora. Dentro de los factores dietéticos, pues nada que nos pueda el consumo de alcohol, simplemente no hay una cantidad, pero a mayor consumo, mayor riesgo de cáncer de mama. El mayor consumo de grasa se ve que también está implicado en mayor riesgo y lo que es protector, se han hecho algunos estudios que a una ingesta alta en vegetales, una ingesta alta en vegetales es protectora y una baja ingesta en vitamina C ácido fólico es de mayor riesgo. Y la obesidad con un índice mayor de 31, sí, es de más riesgo para las pacientes posmenopausicas. Sin embargo, el comer frutas y verduras todo el tiempo no exenta a una mujer de que esté en riesgo de tener cáncer de mama porque tiene el factor que es el género. Dentro de las enfermedades benignas muchas veces se toman biopsias por tumorcitos que aparecen en la mama. Estos tumores pueden ser no proliferativos donde no hay ningún riesgo. Por ejemplo, un fibroadenoma es una enfermedad no proliferativa que no tiene ningún riesgo en la mama. Sin embargo, hay hiperplasias proliferativas, que aumenta el riesgo 1.5 y 2 veces. Y si a esta hiperplasia proliferativa le aumentamos que es con atipia, el riesgo se aumenta entre 4 y 5 veces. Aquí es muy importante porque estas pacientes pueden caer en quimio prevención. Hay un grupo de pacientes muy seleccionadas que si a ustedes algún día llegan a oír de una biopsia y que sale hiperplasia con atipia, por ejemplo, ustedes han oído que el cáncer de endometrio es más frecuente cuando hay hiperplasia con atipia. Entonces, aquí igual en cáncer de mama, si hay un diagnóstico de hiperplasia con atipia, esa mujer tiene mayor riesgo y por lo tanto es candidata para la quimio prevención con tamoxifen. Si aparte de eso tiene familiares de primer grado con cáncer de mama, esta paciente tiene el 20% de desarrollar cáncer en 15 años. Por lo tanto, es candidata para la quimio prevención y las mamas densas también. Radiaciones ionizantes, pacientes sobre todo de linfoma que se someten a radioterapia en manto antes de cumplir los 15 años, tienen el riesgo de desarrollar segundas neoplasias, sobre todo sarcomas en el tejido donde estaba la mama. Y estar expuestos a campos electromagnéticos y palagricidas y como son los órganos clorados. Aquí tenemos una tabla donde el riesgo relativo en menor de 2 se aumenta en menarca temprana, menopausia tardía, nuliparidad, uso de estrógenos, alcohol, obesidad. Y el riesgo mayor es el riesgo relativo mayor de 4 donde hay mutaciones de los genes BRCA1 o 2. Ustedes vieron de esta actriz que se hizo la mastectomía reductora de riesgo. ¿O no lo escucharon? Bueno, esto fue porque tenía la mutación del gen BRCA. Y esa paciente, los pacientes portadores, sobre todo los judíos alquenazqui, tienen 80% esta mutación. El tener la mutación significa que tiene un riesgo de en cualquier momento de su vida, el 90% desarrollar cáncer. Por eso existe la mastectomía reductora del riesgo. El riesgo también es mayor en pacientes con carcinoma lobulillar in situ, hiperplasia típica y exposición a la radiación antes de los 30 años. Una vez que ya tenemos los factores de riesgo, nos acude una paciente. ¿Qué es lo que nosotros nos debemos de llevar? Primero la prevención, que es el primer nivel, ¿no? Se recomienda entonces recomendar, espero que todos hayan, pues se acuerden de la técnica de la autoexploración que se le tiene que enseñar a las mujeres, ¿sí? Y se recomienda entonces a las mujeres que empiecen la autoexploración mamaria mensual a partir de los 25 años. Y esta autoexploración se recomienda después del periodo menstrual porque es cuando las mamas no están sensibles y pueden ser manipuladas. Si se lo realizan antes van a tener dolor o van a estar inflamadas y no se va a poder realizar una adecuada exploración. Normalmente con esta técnica una mujer detecta inmediatamente tumores mayores de un centímetro, que todavía un centímetro es una enfermedad temprana, tumores de un centímetro. Y si todo está bien, se recomienda que acudan a las unidades de salud por lo menos a hacer la exploración mamaria anualmente a partir de los 25 años. Debe ser supervisada, debe ser realizada esta exploración por el médico, en este caso los médicos de primer contacto, que muchos de ustedes van a estar en las unidades médicas dentro de muy poco, dos años. Y a las mujeres que también no tienen ningún problema y que se hace solamente como detección oportuna, a partir de los 40 años se van a hacer anualmente una mastografía. El estudio de entre 25 años y los 40 años, el estudio ideal es el ultrasonido para diagnóstico, para fines diagnósticos. Entre 30 y 40 años se puede utilizar una mastografía, pero la que nos da qué es lo que vamos a hacer es el ultrasonido, sobre todo porque en esta parte de la edad las mamas están densas y se ve todo radio opaco, no se ven las masas. El ultrasonido es bueno para detectar. Con esto estamos asegurando un diagnóstico temprano que trae consigo tratamientos menos agresivos y mejor pronóstico para las pacientes. Cuando tenemos una mastografía, los que lleguen a pedir allá en las unidades una mastografía, tenemos la clasificación de BRATS, que es con lo que el radiólogo nos reporta una mastografía. El BRATS 0 significa que la mastografía no nos es útil, no quiere decir que está bien, no es útil y por lo tanto este estudio se tiene que repetir. Un BRATS 1 es una mastografía normal, como tenemos aquí en la imagen, esta es una proyección oblico-lateral donde tenemos unas mamas simétricas, no hay ninguna masa y en una proyección cráneo-caudal donde también no vemos ninguna alteración en el estudio mastográfico. Esta es categoría BRATS 1. Tenemos las mastografías que son BRATS 2, que también nos están hablando con toda seguridad de que son cambios benignos en la mama, como aquí tenemos unas macro calcificaciones, estas calcificaciones son benignas, contrario a lo que son las micro calcificaciones, que sí ya estas son BRATS 4C, pero estas macro calcificaciones son benignas con toda seguridad y aquí tenemos una calcificación de un ducto. Entonces esto es BRATS 2, que es una imagen benigna. El BRATS 3 es una imagen probablemente benigna y el BRATS 3 solamente necesita de vigilancia, sí, seguramente pedirán un control mastográfico en unos 6 meses. El BRATS 4 se divide en A, B o C según si la imagen se parece más a características benignas es un 4A, si está más cerca de lo maligno es un 4C y que es una anormalidad sospechosa. Y el BRATS 5, como muestra la imagen, es altamente sugestiva de malignidad. Desde el BRATS 4 las pacientes necesitan tomarse biopsia, ¿sí? Lo que más se sugiere después de un BRATS 4 es tomar una biopsia. Ahora otra cosa, para la toma de biopsias ya se deben de mandar a los pacientes, actualmente hay biopsias por su curva, evitar, o sea, canalizar a los pacientes cuando ya hay sospecha de malignidad con los especialistas. Porque actualmente si se hace una biopsia excisional, que es muchas veces lo que se hace, o excisional o incisional, ya se está manipulando el tumor y se está contaminando toda la piel. Y por lo tanto desde ahí ya estamos haciendo un abordaje inoportuno, ¿sí? Actualmente las técnicas de biopsia son por agujas trucut, donde simplemente es una aguja como una BAF, pero más gruesa, se inserta en el tumor, en el centro del tumor, aquí como está esta imagen en BRATS 5, que es altamente sospechosa de malignidad. ¿Qué es lo inadecuado? Lo inadecuado es hacerle una incisión a esta paciente y tomarle la biopsia, eso es lo inadecuado. ¿Qué es lo adecuado? Mandarla para una biopsia por trucut, se introduce aquí la aguja, se dispara y ya tenemos ahí el tejido que se manda a estudiar, eso es para que después podamos darle un tratamiento adecuado. Aquí tenemos la proyección cráneo-caudal, una tumoración retroareolar, aquí nos los confirma la proyección oblicuolateral, la imagen ahí retroareolar con un ganglio positivo. Y la BRATS 6 es cuando ya tenemos un diagnóstico de malignidad, pero la mandamos a una mastografía, es un BRATS 6. Ahora el pronóstico, ya hicimos el diagnóstico, solicitamos la mastografía, había una masa sospechosa de malignidad. Ahora a partir de aquí, ¿qué es lo que le toca o es campo del oncólogo? Pero que también es importante que todos ustedes conozcan, porque de esta manera se van a motivar a detectar oportunamente el cáncer. Primero hay que establecer la etapa clínica que está determinado por el TNM, que el T es el tamaño del tumor, ganglios afectados y la M, las metástasis a distancia. El T1 es un tumor menor de 2 centímetros, de 2 a 5, T2 mayor de 5 de T3 y T4 es un tumor que ya o infiltra la piel o infiltra tejidos adyacentes como el músculo o la pared torácica. Y cuando hay ganglios positivos, dependiendo el número de ganglios, se dividen en N1 y N3. Metástasis a distancia, como por ejemplo al pulmón, al hígado, ya es una etapa clínica 4. Aquí tenemos un TNM simplificado, porque esto pues, si le ponemos todas las etapas y todo, se hacen bolas, ¿no? Pero en general, etapa clínica temprana es hasta una enfermedad 2A, esta es una etapa clínica temprana, etapa clínica localmente avanzada, que es desde la 2B hasta la 3B, ¿sí? Hasta la 3C, perdón, y la enfermedad metastásica, que es hasta la etapa clínica 4. ¿Dónde nos gustaría tener a nuestras pacientes en las etapas primeras? ¿Por qué nos interesaría tener aquí a las pacientes? Esas son también estadísticas de Estados Unidos, esto es lo que ellos tienen y nosotros no deberíamos de estar lejos de ellos, ¿por qué? Porque una vez teniendo el tratamiento, nosotros tenemos, una vez teniendo el diagnóstico, nosotros aplicamos los mismos tratamientos que se aplican en primer mundo, esa es una ventaja de la oncología, la oncología es universal y si la enfermedad se detecta localizada, que en Estados Unidos es el 61% de diagnósticos, nuestra gráfica está al revés, nuestra enfermedad localizada es estos poquitos, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué debemos de invertir esa gráfica? Porque si nosotros detectamos enfermedad localizada, la posibilidad de que esa paciente esté viva a 5 años es del 98.6%. Entonces imagínense lo que es para una paciente librar un diagnóstico de cáncer de mama, pero eso tiene que ser gracias a un diagnóstico oportuno, que el primer contacto tiene a la paciencia de un tumor, ¿sí? La enfermedad localmente avanzada que en Estados Unidos representa el 32% de los diagnósticos, miren, todavía aquí en localmente avanzada que llega a ser un tumor hasta de 4 centímetros, 5 centímetros, ya para que alguien no haga el diagnóstico en esa etapa o le aconseje a las pacientes que deben de tomarse una biopsia, aún detectándolas en localmente avanzadas, la supervivencia global es del 84.4% a 5 años. Y la enfermedad metastásica, que desafortunadamente en nuestro medio todavía son muchos pacientes, la supervivencia es solamente del 24.3% a 5 años. Entonces, creo que nuestra labor más importante es no tener pacientes en enfermedad metastásica, hacer todo lo posible por evitarlas y que se encuentren en enfermedad localizada. El tratamiento es muy importante, yo lo que les decía es que vean ustedes cómo cambia totalmente el tratamiento. En la etapa clínica 1, el tratamiento es con cirugía y con quimioterapia, o a veces no es necesaria la quimioterapia, por eso yo ahí en una diapositiva les ponía tratamientos menos agresivos, porque muchas veces si se detecta temprano la enfermedad, no van a requerir quimioterapia. Entonces ya desde ahí les estamos quitando un peso de encima a los pacientes. Y podemos llegar a tener cirugías, un tumor de un centímetro o de dos centímetros, se puede llegar a hacer este tipo de cirugías. Los oncólogos de acá del estado, los oncólogos quirúrgicos, hacen este tipo de cirugías. Entonces, ¿por qué quitarles eso por tener a las pacientes? Aparte de que va a vivir 5 años, 95%, va a vivir con las dos mamas. La etapa clínica 2A, 2B y 3A, se puede tratar con cirugía, pero si se les hace cirugía es una mastectomía, quitarle la mama, más quimioterapia atribante. Lo que estamos intentando nosotros ahorita y lo que estamos ya teniendo pacientes es haciendo la quimioterapia no ayudante, quiere decir que pacientes que en esta etapa clínica 3A son candidatos a mastectomía y disección axilar, les damos primero quimioterapia y posteriormente reducimos el tamaño del tumor para que se pueda hacer una cirugía conservadora. Esa es la meta de la que nosotros estamos teniendo. Y en las etapas clínicas 3B, ahí definitivamente vean cómo cambia el aspecto de una mujer, de una cirugía conservadora a una cirugía de que sea radical. Actualmente en nuestro estado les puedo decir que con lo que he visto es el 95% de cirugías son de este tipo y el 5% son conservadoras. En Estados Unidos es todo lo contrario, 95% son conservadoras y el 5% son mastectomías radicales. Y cuando se llegan a hacer se hacen en hispanos o en afroamericanos que son los que tienen el servicio un poquito más limitado. Y la etapa clínica 4 pues necesita de tratamientos de quimioterapia. Entonces estadificamos a los pacientes y estos son los factores que deciden para que una paciente reciba o no tratamiento de quimioterapia que es el tamaño del tumor, la invasión vascular o linfática, el grado tumoral, la inmunohistoquímica, todo esto nos lo reporta el patólogo. Nuestra gran ayuda para los oncólogos es el patólogo, tiene que ser un patólogo bueno, un patólogo que esté constantemente actualizándose porque esto es de actualización. Desafortunadamente yo sé que hay muchos patólogos buenos alrededor ya en las áreas aledañas como por ejemplo Tuxtepec, Cuchitán, Guajuapan, pero también tenemos mucha deficiencia en los diagnósticos que ellos nos mandan. Muchas veces el patólogo que si le toman una biopsia aparte de que ya se tomó mal la biopsia porque fue abierta, la mandan con el patólogo y el patólogo lo único que dice es carcinoma de mama. Y hazle como puedas porque ahí no te dicen ni el tamaño del tumor que le quitaron, ni si tiene o no invasión linfovascular o linfática, el grado del tumor, si los bordes eran positivos o negativos y esa paciente si era candidata para una cirugía conservadora, olvídense de eso porque ya el tejido está manipulado y lo mejor es hacerle una mastectomía. Entonces cuando ya hay sospecha hay que saber también cómo referir en este momento alta sospecha de malignidad, referencia al tercer nivel para su tratamiento adecuado. Y aquí una vez que le tomamos la biopsia también hacemos la determinación de estos receptores de estrógeno, progesterona y el GER2 que es un receptor que actualmente se está bloqueando. Y aquí tenemos el beneficio, la cirugía tiene un beneficio que no es discutido, la quimioterapia también ya tiene un beneficio que ya no es discutido. Muchas veces las pacientes, y esto va también para las unidades, los pacientes llegan a oír que el fluorescens, que la víbora de cascabel, que el factor de transferencia, todo eso no son medicamentos aprobados. Y yo como ejemplo les digo, por ejemplo tenemos un medicamento que se llama docetaxel o paclitaxel. Estos medicamentos son derivados de un árbol que es el taxol. Cuando algo de la naturaleza, del mar, de donde quiera se encuentra y que es útil para el cáncer de mamá, inmediatamente se transforma en medicamento. Así es que todo lo que encuentren, porque desafortunadamente en nuestro estado también hay quienes lucran con la enfermedad, ni vacunas ni nada. Lo único que está demostrado es la poliquimioterapia, que aquí en este estudio que se publicó fueron más de 15 mil pacientes a las que no se les daba tratamiento de quimioterapia, 53.5% el riesgo de recurrencia y las que recibían quimioterapia, 41.1% el riesgo de recurrencia. Es decir, a pesar de todo lo que hagamos, hay algunas pacientes que van a tener recurrencia, pero todo esto hay que sumárselo. Eso era el beneficio con medicamentos viejitos, como eran las antraciclinas. Si ven ustedes este artículo viejísimo del 2005, pero ya desde ahí había un beneficio. Entonces esta era disminución del riesgo de la recurrencia con la quimioterapia y antraciclinas, 24% y disminución de la mortalidad en un 24%. Con los nuevos medicamentos, que estos ya son estudios más recientes, estudios del 2010, del 2011, se descubrieron estos nuevos medicamentos que les digo, que tenían actividad antitumoral en la mama. Aquí tenemos los últimos estudios que estuvieron corriendo en el 2008 y que también disminuía el riesgo de recurrencia. Aquí esto es intérvalo libre de enfermedad. A los 5 años, estas pacientes en este estudio, de las que no recibían taxanos, 65% estaba libre de enfermedad, en las que recibían taxanos, 70%. Y así vemos cómo hubo en todas las que se les agregaba medicamento de quimioterapia más taxanos, era mejor agregarlos. Por lo tanto, actualmente, a las pacientes de alto riesgo les estamos dando antraciclinas y también les estamos dando taxanos y ese último estudio también lo corrobora. Darles solamente antraciclinas, vean, hasta el 70%, más del 70%, incluso en los estudios hasta el 85%, libre de enfermedad en 5 años dándole estos nuevos medicamentos. Y a todo este beneficio de quimioterapia, de nuevos medicamentos como son los taxanos, se agrega otro beneficio de nuevos medicamentos que son los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales, si ustedes recuerdan, dentro de lo que el patólogo nos tiene que reportar es receptores de estrógeno, receptores de progesterona y GER2. ¿Qué significa el GER2? Significa que si el patólogo nos dice que el GER2 es positivo, quiere decir que esta célula tumoral, la de la paciente, expresa este tipo de receptores que son GER2. Normalmente están en las células, pero en las pacientes que son positivos están sobreexpresados, están en miles de receptores. Por lo tanto, el ligando se une al receptor, este hace una dimerización y se activan las vías de señalización, que son la vía del fosfatidilinositol 3-quinasa y la vía del RAS. Al activarse todavía esta vía de señalización, que trae por consecuencia, que a nivel del núcleo haya proliferación, haya supervivencia de la célula y haya invasión y metástasis. Esta célula es más agresiva. Bueno, y parecido con eso pasan con los receptores de estrógeno. También aquí, en lugar de tener un GER2, tenemos un receptor de estrógeno. Entonces, si este fuera un receptor de estrógeno, viene el estrógeno, se pega al receptor de estrógeno y desencadena una vía de señalización, que trae como consecuencia estos mismos efectos. Para el receptor de estrógeno, tenemos el tamoxifén, anastrazol, muchos medicamentos de hormonoterapia. Y para esta vía del GER2, existe un medicamento que se llama trastuzumab. Este medicamento, si le aunamos al efecto de la quimio, más los taxanos, más el efecto de estos nuevos medicamentos, vean ustedes cómo tenemos aquí disminución en la recurrencia del 55.4%. En este grupo, que no recibían el trastuzumab y que eran pacientes GER2 positivo, la recurrencia era, esta es de supervivencia libre de enfermedad, 67% en las que no recibían el medicamento trastuzumab y 85.3% de las pacientes que recibían el trastuzumab. O sea que ahora, ese factor pronóstico que era negativo, ya hay un medicamento que lo bloquea y entonces que se anula ese efecto. Y aquí tenemos la supervivencia global en pacientes que son GER2 positivos y que no usan trastuzumab, 86.6% y en las pacientes que usan trastuzumab, del 91.4%. Entonces, es todos esos factores que anteriormente se asociaban a tener efecto negativo en la sobrevida de las pacientes, actualmente tenemos medicamentos. Y por lo tanto, no se debe de negar a las pacientes que sean tratadas de una forma adecuada. Aquí tenemos como un ejemplo de lo que hacen los estrógenos. Tenemos a una célula tumoral, el receptor de estrógeno, tenemos los estrógenos que se pegan a su ligando y esto nos trae como consecuencia crecimiento, diferenciación, proliferación, invasión y metástasis. Cuando nosotros bloqueamos, ya sea con estos medicamentos que les mencionaba yo ahorita, bloqueamos ya sea a nivel del eje hipotálamo hipófisis, a nivel de la síntesis de estrógenos periféricos como es en el tejido graso, con estos medicamentos o un inhibidor del receptor, bloqueamos todos estos efectos. Y por eso las pacientes van a ver que toman tamoxifeno o algunos de estos medicamentos por 5 años. Entonces, este medicamento, el tamoxifeno, reduce la mortalidad en un 31%. Y en pacientes posmenopáusicas, pues ahí ya les utilizamos otro tipo de medicamentos, como lo son los inhibidores del aromatasa. Eso es en adjuvancia. En pacientes que están localmente avanzadas, yo les decía que ahorita la nueva estrategia es de darles quimioterapia antes de operarlas. Y hay un grupo de pacientes en el que con las nuevas técnicas de tratamiento, un tumor que era de 5 centímetros, les doy un esquema de quimioterapia, el tumor puede llegar a desaparecer y que eso se conoce como respuestas patológicas completas. Entonces, en una paciente que tenía un tumor de 5 centímetros y que tenía una axila positiva, le doy tratamiento de quimioterapia y me hace una respuesta patológica completa. Quiere decir que el patólogo va a decir, no hay tumor. En esas pacientes el pronóstico es excelente porque tienen, a pesar de que llegaron a una etapa avanzada, del 95% de supervivencia en 5 años, con los nuevos esquemas de quimioterapia. Y aquí están, con los nuevos esquemas de quimioterapia, tenemos pacientes que pueden llegar de cada 10 que les doy tratamiento de adjuvante, 5 me hacen respuestas patológicas completas, que es el 51%. Y podemos tener estas ventajas. Y en la enfermedad metastásica, tenemos lo que ya les explicaba del GER2, cuando ya la enfermedad se fue al pulmón, se fue al hígado, no es igual a que ya le digan a la señora, ya vayas a su casa a morir y arreglar sus papeles, que es lo que muchos les dicen. Actualmente, existen tratamientos de quimioterapia, que luego hay cierta controversia con todos los médicos que no se dedican a la oncología, pero para nosotros que una paciente viva un mes más es un logro. Van a ver ustedes que la supervivencia en estos medicamentos se mide en meses, pero para una paciente que tiene 42 años con un hijo de un año, que tenga enfermedad metastásica o un hijo de dos años, no es lo mismo dejar al bebé a los dos años, que dejarlo a los tres o a los cinco años, con toda la supervivencia que se le pueda aumentar con estos nuevos medicamentos. Entonces, nosotros utilizamos el medicamento que es, a los que no tienen HER, pura quimioterapia. A los que tienen receptores de estrógenos positivos, quimioterapia y hormonoterapia también se puede utilizar, todo depende de la agresividad del tumor. Y a los que son HER positivos, utilizamos el trastuzumar, que aquí en esta gráfica lo que vemos es que no solamente el trastuzumar bloquea a este receptor, sino también desencadena la citotoxidad a través de células, como son los linfocitos T, y aparte provoca la internalización de estos receptores, con los que se inhibe el efecto de que tenga muchos receptores. Y aquí tenemos también un estudio viejito, pero que es un clásico con el que se aprobó trastuzumar. Las pacientes con HER2 positivo se les daba quimio y el otro grupo se les daba quimio más trastuzumar. Entonces, aquí tenemos la mediana de supervivencia, 25 meses. Y a los que no se les dio trastuzumar, 20 meses. Por lo tanto, el uso de trastuzumar debe ser considerado en todas las pacientes con HER2 positivo, ¿sí? Y este es un nuevo estudio, hay nuevos avances en el tema de cáncer de mama metastásico. Este es de lo más nuevo, que salió el año pasado, un nuevo medicamento que se llama pertuzumar. El pertuzumar se combina con la quimioterapia y con el trastuzumar. Y vemos cómo acá el pertuzumar tiene una mediana de supervivencia de tiempo libre de progresión de 18 meses. Ya no esto, ya no es que están vivas, sino que sin que la enfermedad avance, 18 meses. Y en el grupo control solamente de 12 meses. O sea, ya se les da 6 meses más de estar sin progresión de la enfermedad con este nuevo medicamento y que nosotros lo tenemos, ¿sí? Y todavía la supervivencia global no se alcanza. La mediana de supervivencia global, vieron ustedes cómo se medía en la anterior en 25 meses. En estos, con estos nuevos medicamentos, vamos, llevan el seguimiento, ya van a llegar a los 40, ya rebasaron los 3 años y todavía no se alcanza la mediana de la mortalidad en el grupo del medicamento del pertuzumar, ¿sí? Entonces, con estos nuevos medicamentos, las pacientes están viviendo más tiempo. Entonces, como yo les digo, a lo mejor de 25 meses que era con el anterior medicamento a 40 meses, hay una diferencia de 15 meses. Cualquiera diría, pues bueno, a cambio de cuánto precio y todo eso, pero como yo les digo, muchas veces las mamás pues tienen bebés, tienen todo, entonces, estar con la familia es cuando valoran o valoramos que estar con la familia es importante, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos con todas estas pláticas, con estas conferencias? ¿Queremos? ¿Queremos seguir donde estamos? Yo creo que nosotros no lo queremos porque eso significa más recursos en enfermedad metastásica y finalmente para que la paciente después de todo llegue a fallecer por el cáncer de mama. Desafortunadamente van a llegar unas pacientes que lleguen a enfermedad metastásica, pero queremos que sean las menos, queremos menos de estas cirugías y lo que actualmente se está haciendo esto en primer mundo, entonces nosotros no deberemos de estar lejos de eso, porque tenemos todos los medicamentos, ¿sí? Lo que necesitamos son diagnósticos tempranos. Es la única forma de lograr. Y yo no puedo ir por una paciente, sino que todo el primer nivel, el segundo nivel, es el que tiene en sus manos estas pacientes y las tiene que detectar y referir oportunamente. Y a lo mejor en esto haya mucho, porque muchas veces suena bonito de que sí las vamos a atender, desafortunadamente vemos como el, vemos como nuestro sistema de salud a veces falla en muchas cosas, porque en la clínica se detecta a una paciente con cáncer de mama, ¿sí? Un médico ahí de la unidad médica, dice esto es sospecha de cáncer de mama. La manda, si está en un pueblito, la manda a, por poner un ejemplo, ¿no? A Tuxtepec o a Salina Cruz. ¿En cuánto tiempo le van a dar la cita? ¿Sí? Porque para eso nos las pintamos solitos. ¿Sí? Una vez que llega allá, bueno, que la mastografía va a tardar mucho tiempo. ¿Sí? Otros dos meses o un mes en lo que le hacen la mastografía. ¿Sí? Y ya que le hicieron la mastografía, pues otro mes para que la vuelva a ver el médico. Y así nos vamos. Y una enfermedad que estaba en etapa temprana, por estar retrasando su envío, la llegamos a tener en una etapa avanzada. Bueno, entonces ustedes tengan la seguridad que por medio de un servidor las pacientes van a estar atendidas. Y afortunadamente yo trabajo en dos instituciones que son de población abierta, que son de Secretaría de Salud. ¿Sí? Una es el Hospital de Especialidades y la otra es el Centro Estatal de Oncología. A cualquiera de estos dos lugares pueden referir a las pacientes y ahí van a ser atendidas para, ya sea para, una vez hecho el diagnóstico, continuar todo el tratamiento y ofrecerle este tipo de tratamientos. Van a ser atendidas, nada más comunicarse ahí al centro. Alguien incluso puede pedir de las unidades que nos están hablando, si tienen un paciente pueden hablar directamente. Oiga, me comunica por favor con el oncólogo, el doctor Teófilo López. Y ya inmediatamente me llama y yo les tomo en consideración y ya vemos para que esa paciente sea enviada oportunamente. Porque yo entiendo que a veces es muy cansado estar hablando y que no le aceptan, que le falta esto, que le falta el otro. Pero pues bueno, ahí lo importante es el tiempo que estamos perdiendo para iniciar el tratamiento. No sé si tengan algunas dudas, preguntas. Muy bien, doctor. Pues este, le agradecemos al doctor Teófilo López Bustos, oncólogo. Él, como decíamos, está adscrito al Hospital de Especialidades y en cualquier momento está dispuesto a darnos apoyo con algún paciente que tengamos con este problema. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y obviamente esperamos tenerlo por acá porque la prevención, sobre todo, es lo más importante. Muchas gracias, doctor. Que esté bien. Gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros y gracias a las sedes que también estuvieron presentes. Buenas tardes. Nos vemos hasta la próxima.